Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder. Con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Mi 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 libertad. Huir de la razón, perder la dignidad, tu forma de pensar Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia A la mierda reacciona a Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar Siemprame la libertad A la mierda reacciona a Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar Siemprame la libertad ¡Libertad! Seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más Seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más A la mierda reacciona a Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar Siemprame la libertad A la mierda reacciona a Dios, me la suda todo lo que puedas ladrar Siemprame la libertad A la mierda A la mierda lo que puedas ladrar A la mierda A la mierda A la mierda lo que puedas ladrar A la mierda Vas caminando despacio Sin ganas de sonreír De sonreír Hemos quedado en el barrio Unos litros y cien duros de jachis Vestidos en cualquier lado Soñando con escapar Con escapar La mayoría del paro Y el que curra del trabajo temporal Han pasado diez años Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el marco Hace poco lo acabaron de enterrar La heroína no apurrió a su funeral ¡Hey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad Somos la causa de su malestar Escúpele al sistema Y nunca dejes de molestar No, chaval No es ley de vida tu desigualdad No te dieron la oportunidad Escúpele al sistema Y nunca dejes de molestar Existe una alternativa Legalizar Esto tiene que cambiar No vamos a cambiar ¿Qué te ha pasado, princesa? ¿Qué no te vio sonreír? Sonreír, sonreír Por la noche te tienes que prostituir Maldita mierda prohibida Que nuestro sueño rompió Lo rompió Hablábamos de injusticias Comenzábamos nuestra revolución Comenzábamos nuestra revolución ¡Hey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad Somos la causa de su malestar Escúpele al sistema Y nunca dejes de molestar No, chaval No es ley de vida tu desigualdad No te dieron la oportunidad Escúpele al sistema Y nunca dejes de molestar Existe una alternativa Legalizar Esto tiene que cambiar Lo vamos a cambiar ¡Andesividad! No somos razas de ciudad ¡Agresividad! Contra el estado del malestar ¡Agresividad! No somos razas de ciudad ¡Agresividad! Contra el estado del malestar Te pará en su al infierno Hay un paso Nada más La prohibición es un business La droga existe Y no la vas a eliminar La solución consiste en legalidad El chaval Siempre a la sombra de la sociedad Somos la causa de su malestar Escúpele al sistema Y nunca dejes de molestar No, chaval No es ley de vida tu desigualdad No te dieron la oportunidad A mis colegas y a la fe en general No decís nunca nunca esclavizar La unión no tiene fuerza ¡Nunca lo has de olvidar! Fui a nacer donde no hay nada Tras esa línea que separa el bien del mal Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad Fui secuestrado en una guerra Torturado y preparado pa' matar Me han convertido en una bestia ¡Oh! Soy solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a disparar Me han enseñado como a asesinar Me han obligado a mutilar En un infierno de penal ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te robó el corazón? No te levantes del sillón ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te robó el corazón? ¡Apaga la televisión! Una pistola en mi cabeza Me está obligando a asesinar a mi papá